Haciendo números ligeros, el 80% de los locales que tenemos acá ubicados, en lo que serían las galerías comerciales, trabajan con importados. Por ende, lo que figura y se refleja en las pantallas de televisores es el precio blue, porque ese es el precio para nosotros y para cualquiera que maneje dólar. Nadie te vaya a comprar un dólar oficial y vender un dólar oficial si vos sabés que esa mercadería es importada y tiene sus incrementos. Entonces, haciendo valores lógicos y comprendiendo la preocupación de la gente, que en algún momento venías y compraba un par de zapatillas, 2.500 pesos, 2.800 pesos, y de repente esa misma zapatilla se te va en una semana a 4.500 pesos. Es decir, ¿cómo puede ser que se vaya tanto? Ayer tuve la oportunidad de estar del lado de Bolivia, ¿no es cierto? Porque de ahí se trae la mercadería que traemos nosotros, no tan solo Ledesma, toda la provincia de Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, en fin. El país sigue trabajando, gracias a Dios, básicamente normal. Pero yo te comentaba recién, por ejemplo, haciendo un número ligero, vas a una casa comercial y se habla de dólares. El peso argentino ellos prácticamente lo reciben por obligación. Porque si de entrada te están pidiendo dólares en la mano. Gracias. Gracias. Gracias.